Hola mi gente de youtube, en esta ocasión vamos a realizar la pieza de la derecha bueno comencemos, venimos a archivo, nuevo colocamos pieza el método más sencillo y rápido para realizar esta pieza es colocarnos en la cara que tenga mayor operaciones es decir en la cara lateral izquierda entonces empecemos colocamos en la vista lateral seleccionamos croquis y ahí hacemos la cara que necesitamos entonces nos dice que de altura es 40 más o menos dice que es 8 primero le hacen a mano sin distancias para después corregir ya una vez que tenemos el bosquejo sin medidas lo que tenemos que ahora es darle medidas ponemos 40 de alto 8 el salido de distancia es de 17 y de y de altura es 16 además tenemos que es de 50 de de ancho y aquí además me faltó colocar un recorte y este es de 15 colocamos 15 subimos 3 recortamos se me borro colocamos la una línea con la con la del lado derecho aplastado chip y nos da las opciones para ponerle que estas sean iguales y ahora si vamos a cota inteligente y colocamos de 15 además tiene una altura de 3 milímetros debajo vamos a desayunos y pasamos y desayunos de desayunos y desayunos y de 3 milímetros esta distancia es de 30 colocamos cota inteligente 30 y eso sería todo ahí ya me falta la distancia de aquí es de 15 ya está de forma correcta ahora lo que tenemos que hacer es extruir 75 entonces aquí colocamos 75 y aceptamos colocamos en vista isométrica 65 26 27 28 29 30 30 30 Establecer como vista actual Y ponen izquierda Y seleccionan sí Y ahí seleccionan isométrico Y ahí está de forma correcta Esta es la cara frontal La frontal La izquierda Aquí tenemos que hacer dos recortes El uno de 35 Y dos Agujeros de 7 de diámetro Entonces Hagamos eso Venimos a Rockies Necesitamos una línea con punto medio Venimos al punto medio Alargamos Y esta medida nos dice que es de 35 Con ship Le decimos que estos serán coincidentes Y aceptamos Ya Nos dice que de ancho es 25 Entonces Subimos 25 Le decimos que esta línea sea Igual que La del lado derecho Y le decimos que sea Igual Y aceptamos Y aceptamos Venimos a Cote inteligente Y le decimos que Esta va a ser de 25 El recorte Y aceptamos Ahora tenemos que Hacer una extrusión Extrusión de corte La profundidad Es de De 15 Entonces colocamos 15 Y aceptamos Y ya Ahora nos falta hacer Las dos perforaciones Que estas van a estar colocadas en el centro Entonces venimos a Croquis Circunferencia No Primero sacamos una línea Bueno Lo que nos faltaría Es hacer Las dos circunferencias Venimos a línea Esto nos sirve para obtener el punto Centro de la operación Y nos dice que de Diámetro es de 7 Entonces Cote inteligente Y sacamos Un diámetro de 7 Aceptamos Y lo mismo Hacemos acá Cote inteligente 7 Y aceptamos Y ahí venimos a Extruir corte Seleccionamos Seleccionamos Las dos circunferencias Una vez que ya tenemos Las dos circunferencias Realizadas La continuación es Extruir el corte De las dos circunferencias Seleccionamos Las dos circunferencias Y cortamos Y cortamos Nos dice que es por todo Y aceptamos Bueno mi gente de YouTube Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que sea De su utilidad Y cortamos Y cortamos Y cortamos Y cortamos